¡Liz Lutz y Deporte! ¡Kelsey Bakken y Chisma! ¡Liz Dominguez y Noticias! ¡Quinn Collins y El Tiempo! ¡Hola! ¡Buenvenida a Eso Sí Que Es! Ahora en las noticias voy a hablar sobre cosas que están pasando en Marshall. Primero voy a hablar de Jeans for Teens. Cada año un millón de estudiantes no tienen casa y les hacen falta pantalones de mezclilla. Pantalones de mezclilla son perfectos para donarse porque se pueden ponerse muchas veces sin lavarse. Si tienes pantalones para donar, llévalos a una maestra en tu escuela para donarse en Jeans for Teens. Hay un edificio de salud porque hay un brote de sarampiñón. La mejor forma de protegerse de sarampiñón es por una vacuna que se llama MMR. Hay una elección para el comité escolar. La elección es para seleccionar seis personas que van a vencer a la segunda elección para ver quién se queda en el comité escolar. Si pueden ir a votar, la elección va a ser el 17 de febrero. Esta semana en Deportes. En Deportes la semana pasada, el equipo de básquetbol de chicos jugó el martes en New Glares, el viernes contra Cambridge y el sábado en Beloit Turner. Ellos ganaron todos excepto uno. El equipo de básquetbol de chicos jugó el jueves en Belville. Ellos ganaron. Dos prometedores esta semana incluyen un juego de básquetbol de chicas en Marshall el próximo martes contra Waterloo y el próximo viernes en Luther Prep. El equipo de básquetbol de chicos jugó el próximo Juegos en Waterloo. ¿No te sientes que eres el jugador más joven del equipo? Yo no me siento diferente porque todos me aceptan. ¿Trabajar pones en jugando básquetbol? Yo practico o juego cada día. ¿Tienes que van a jugar en The Cold Center? Yo pienso que nosotros somos capaces de ir si nosotros jugamos bien. ¿Tienes que van a jugar en el campo? Yo voy a eso. ¿Qué canción es? Esa canción es de mi nuevo álbum. Yo sé eso porque yo he ayudado cantolo. Me también. Compra nuestro nuevo álbum, Pequeños Chicos. La temperatura alta para hoy será 10 y 6 grados, y la baja será 3 grados bajo cero. Estará nublado en la mañana y luego más tarde en el día, con un 10% de probabilidades de nieve. Hola, mi nombre es Kelsey Bakken. Este es Chisma de tu escuela. Primero voy a hablar con Nathan Hannah sobre su mochila que le brotan la semana pasada. Hola, Nathan. Hola. ¿Cuándo te robaron tu mochila? La semana pasada. ¿Qué estaba adentro? Mi dinero. Ay, caramba. ¿Y sabes quién te roba la mochila? Sí. Mi equipo de básquetbol lo escondía. Eso es triste. Yo llamé Sniff y Klein Hines y sí. Soy cantado que lo encontraste. Seguiente, vamos a hablar con Greg y Tristan sobre un debate sobre Ironman y Captain America. Hola, chicos. ¿Te gusta más Ironman o Captain America? Ironman. Captain America. ¿Qué pasó? ¿Qué dijimos con estas escuelas? Estamos en el debate sobre este debate. Vamos a ver, estas son lasardares. ¿Cómo se sienten los misastros sobre Estil? No bueno. Yo tuve que interrumpir un pelea. Ellos están destruyendo su relación. Oh, no, 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 no. ¿Por qué piensas que Aramem y Captain America es mejor? Me asustan. Nosotros somos tu noticiero. Eso sí que asustan. Adiós. 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 Amigos.